Hola amigos enterados, durante esta semana hemos estado probando el nuevo dispositivo insignia de LG, el LG Velvet. Se trata de un dispositivo con características premium que lo acercan a la gama alta. En esta reseña te contamos nuestra experiencia. El LG Velvet tiene un diseño muy atractivo, su acabado en cristal y aluminio lo hacen lucir muy elegante, pero también es muy brillante, eso genera que las huellas se marquen rápidamente. Nosotros hemos probado el color gris, pero las huellas no se notan demasiado. En la parte trasera también vas a encontrar el módulo de la cámara, donde el principal es la única que sobresale, lo que le da un estilo muy llamativo y no incomoda para nada. Y para protegerla le puedes colocar un protector. Nosotros hemos usado este protector, pero también puedes utilizar uno más delgado. El dispositivo tiene bordes curvos por delante y por detrás, con esquinas redondeadas que le dan un estilo sobrio. En el lado frontal tenemos la pantalla que ocupa el 88.7% del panel, con marcos bastante reducidos y un notch tipo gota en la parte superior para la cámara frontal. El LG Velvet es un smartphone super ligero pese a ser bastante largo. Mide 16.7 centímetros de alto, 7.41 centímetros de ancho y 0.79 de grosor. Es bastante delgado. Tiene una pantalla de 6.8 pulgadas y solo pesa 180 gramos. Se siente muy bien en la mano. En los laterales, al lado izquierdo encontramos el botón de volumen y un poco más abajo se ubica el botón del asistente de Google. En el lado derecho encontramos el botón de bloqueo y desbloqueo. Con estos dos botones me he confundido un poco. Al querer apagarlo he usado el del asistente, pero eso es más por el tema de costumbre. En la parte superior del dispositivo se encuentra la ranura para la tarjeta SIM y la memoria SD. En el lado inferior encontramos el puerto USB tipo C, el altavoz y el puerto jack de 3.5 milímetros. Así que vamos a poder usar los auriculares tradicionales. El dispositivo cuenta con certificación IP68, por lo que es resistente al agua y al polvo y también tiene certificación militar que, de acuerdo a la compañía, es resistente a caídas y exposiciones extremas al calor. Como te decimos, hablamos de una pantalla de 6.8 pulgadas con tecnología OLED. Su relación de aspecto es de 20.59 que es bastante largo y aunque no todos los contenidos tienen ese formato, como el tradicional 16.9, no es un formato que incomode. Puedes disfrutar de contenido sin problema. Es un panel P-OLED de gran calidad. Su calibración es buena y personalizable. Se trata de una resolución Full HD Plus de 1080 x 2460 píxeles, con una densidad de píxeles por pulgada de 395. Eso sí, solo tiene una pantalla de refresco de 60 Hz, que es la más baja con respecto a dispositivos de otros fabricantes, pero eso no lo hace menos. Corre perfectamente y está a la altura de otros dispositivos de la misma gama. Las imágenes y videos se ven excelentes, incluso variando los diferentes modos. Y es que vamos a poder elegir entre el modo natural, el modo vivo o el modo cine. Y también vamos a poder personalizarlo, configurar los colores, la temperatura, el matiz, calibrar la pantalla. Y lo mejor que es compatible con HDR. En cuanto al brillo, en zonas soleadas no vamos a tener ningún problema. Incluso nos da la opción para un brillo extra. Y en la noche vamos a poder bajar el brillo por completo. Obtenemos un gran resultado y no va a ser una molestia visual. También podemos aplicar un filtro para minimizar la luz azul emitida por la pantalla, que se puede programar según cuando la queramos usar. Y también es personalizable. La función Pantalla Always On se puede personalizar, podemos elegir los diferentes formatos, poner GIFs, elegir las imágenes que queramos. De acuerdo a nuestro gusto podemos personalizar esa opción. En cuanto a la cámara frontal, el notch no molesta demasiado. Cuando veamos un vídeo que ocupe todo el panel, solamente vamos a ver la cámara rodeada por una barra negra. Pero si también eso nos molesta, podemos activar la opción para colocar toda una barra y vamos a poder disfrutar del vídeo o de las imágenes sin problema. A nivel de la biometría, solo vamos a encontrar el lector de huellas, que está bajo la pantalla. Se trata de un lector óptico que funciona rápidamente, aunque vas a tener que tocar bien la pantalla para que lo detecte. Personalmente me gusta ese efecto que tiene al desbloquearlo, lo hace bastante llamativo. El LG Velvet está disponible en dos versiones, en 5G y la versión 4G que llega al Perú. Esa es la que hemos probado. El dispositivo está potenciado por un procesador Snapdragon 845 octa-core que corre a 2.8 GHz. Viene acompañado con una GPU Adreno 630 y 6 GB de memoria RAM. Se trata de un chip rápido que ha potenciado los gama alta de hace dos años, pero eso no significa que no corra perfectamente. Nos ha funcionado excelente en el uso diario, en lo general y para videojuegos. No hemos encontrado lag ni toques fantasmas. La temperatura se ha mantenido estable y se ha calentado levemente, pero se disipa también rápidamente. En cuanto a la memoria interna, tenemos 128 GB con tecnología UFC 2.1 que se puede ampliar con tarjetas microSD de hasta 2 TB. El LG Velvet viene con Android 10 con el parche de seguridad del 1 de septiembre y la renovada capa de personalización de LG, el Velvet UI que trae un gran cambio en el apartado estético y es muy funcional, aunque algo pesada, ya que cuando configuramos el equipo ocupaba 28 GB. Llega con aplicaciones preinstaladas, lo que puede resultar un poco molesto y es que casi siempre es preferible tener el equipo limpio. Tenemos aplicaciones de Google, redes sociales populares como Facebook o Instagram y también con juegos, además de los servicios y aplicaciones de LG. Entre aplicaciones útiles que tenemos en el dispositivo está Smart Doctor para optimizar el teléfono, el LG Mobile Switch para transferir datos a través de cable de forma inalambre con microSD, Quick Memo Plus que llega totalmente renovado en la aplicación para tomar notas y que no vamos a encontrar en Google Play y el grabador de audio HD del cual vamos a hablar más adelante. La capa de personalización nos brinda diferentes opciones, vamos a poder elegir el tipo de interfaz que queramos, si necesitamos ver todas nuestras aplicaciones, si las vamos a ver ordenadas en una carpeta o como las querramos ver, hay tres tipos diferentes de diseños. Como dijimos, también tenemos la pantalla Always On, para quienes deseen tener la pantalla encendida siempre con datos específicos como la hora, la fecha, las notificaciones principales. También vamos a poder manipular la barra de estado para activar la linterna, para activar alguna función que querramos, vamos a poder hacerlo sin necesidades de desbloquearlo. Podremos decidir si configuramos la barra de navegación o si solamente manipulamos el dispositivo a través de gestos, si queremos ver la pantalla por completo con el notch o cubrir esa área también por completo. Podemos potenciar los videos, se puede determinar la fuente, el color de destaque de la barra de estado. En la barra de estado vemos este color ya determinado y eso lo vamos a poder configurar de acuerdo a los colores que establezca el equipo. Y también tenemos el modo noche. El Velvet UI también permite personalizar el fondo de pantalla, cambiar el tema con opciones del mismo celular o con las nuestras propias. Y ahí mismo también encontraremos la opción para personalizar la pantalla de Always On. Vamos a tener una configuración para los juegos, vamos a poner los gráficos, usar apps dobles, configurar la opción de atajos para abrir la cámara, abrir nota en pantalla apagada o abrir el asistente de Google. Contamos con la función Knock On que permite bloquear y desbloquear la pantalla de forma rápida y es una opción que me gusta bastante. Por el lado de la conectividad, el LG Velvet llega bastante completo. Tenemos Wi-Fi 5 Dual Band, además tenemos NFC, USB 3.1 tipo C, GPS y Bluetooth 5.0. El LG Velvet viene con una triple cámara. Tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8 con tecnología Quad Cell. El segundo sensor es el gran angular de 8 megapíxeles con apertura de 2.2 y un ángulo de visión de 120 grados. El último sensor de 5 megapíxeles tiene una apertura de 2.4. Está dedicado a la profundidad de campo para las tomas de retrato. No vamos a tener cámara telephoto. En el frontal tenemos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura de 1.9. Con el lente principal se van a poder tomar fotografías de 48 megapíxeles, pero se tendrá que elegir y son en formato 4.3. Pero preestablecidas serán de 12 megapíxeles gracias a la tecnología Pixel Beaning con la que el LG agrupa píxeles 4 en 1. Con esta cámara se obtienen buenos resultados, pero no comparables con la gama alta. No he notado mucha saturación, se puede destacar el HDR que mejora la iluminación. En la noche también logra buenas tomas, pero no perfectas. El sensor ultraangular funciona bien, pero es un sensor que pierde calidad y nitidez en bajas condiciones de luz. Al cambiar de toma, de la principal a la gran angular, hay una pérdida de iluminación en imagen, pero no se ve mal. En la noche es la cámara que más sufre perdiendo detalles de la imagen. Por su parte, la cámara de retrato brinda un efecto bouquet que se ve demasiado artificial si elegimos al máximo. Podemos elegirla una que vaya de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. En la noche nos aparecerá el mensaje de que se necesita más luz, por lo que no va a funcionar exactamente si queremos hacer un efecto de desenfoque. Si hacemos un selfie con el modo retrato, con buena luz y una sola persona, sí vamos a tener buenos resultados, pero si queremos hacer un selfie grupal con este efecto, no se logra el desenfoque. La cámara selfie logra muy buenas tomas en el día, ya sean individuales y grupales. En la noche, la calidad dependerá de la luz del entorno, con menos luz, más ruido. Y tampoco vamos a poder mejorarlo con el modo nocturno, porque no está activo ahí. Hablando del modo noche, no hemos notado mucha diferencia, si es un lugar con poca luz. La variación se nota levemente, pero este modo también te permite manipular la iluminación. Podemos darle mayor luz a la imagen, pero también aparecerá mayor ruido. En cuanto al zoom, tenemos zoom digital de hasta 8x, que se logran muy buenas tomas. En cuanto al video, el LG Velvet permite tomas de hasta 4K a 30 frames por segundo y Full HD a 60 frames por segundo. En 4K notamos detalles muy buenos, pero siempre es necesario la luz. Por su parte, los videos Full HD a 60 frames por segundo, logramos una buena estabilización de imagen y una buena calidad de video. Eso sí, la estabilización de imagen solamente se activa para Full HD. También vamos a tener la opción de hacer grabaciones ASMR. Es decir, esos sonidos que generan una sensación placentera al escucharlos. Para hacer videos ASMR, mayormente se requieren micrófonos, un software y una cámara adicional. Pero el LG Velvet tiene una opción donde se logra el mismo efecto sin ninguna herramienta adicional. Los sonidos se resaltan al máximo. Pero cuando grabes, es conveniente hacerlo en zonas iluminadas, para que la calidad del video sea buena, ya que en zonas oscuras el video muestra un poco de ruido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El LG Velvet también nos permite hacer videos en cámara rápida hasta en 4K. Vamos a tener opción de elegir la calidad de video. Se puede hacer en Full HD a 60 frames por segundo, en 4K a 30 frames por segundo, hasta en menos. Y vamos a tener muy buenos resultados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otros modos disponibles son el modo panorama, la cámara lenta, YouTube Live, Art Stickers, el modo manual que te permite tener el control de toda la toma. La aplicación de la cámara nos permite mejorar cada uno de los modos, la calidad de enfoque, el brillo, cambiar entre el angular y el gran angular, el disparo por voz, entre otros. El sonido es una característica que debemos resaltar en el LG Velvet. Tenemos un doble altavoz, uno ubicado en la parte inferior del dispositivo y el otro en el frontal, lo que nos da una experiencia estéreo. El volumen es bastante alto y al subir al máximo no hemos sentido distorsión. Es lo que más nos ha gustado, además tiene un apartado en el cual podemos configurar y ecualizarlo de acuerdo a lo que escuchemos. El LG nos entrega la función LG 3D Sound Engine, lo que refuerza su efecto estéreo y nos permite perfiles de sonido personalizados. Vamos a poder elegir entre el modo cine, música, voz y automático. En cada uno de ellos va a haber una mejora. Por su parte, el grabador de voz tiene modo según lo que necesitemos. Tenemos el modo normal, el ASMR, el concierto para destacar la voz de la persona y el personalizado. Y se va a poder elegir el formato de salida, la profundidad de beats y la frecuencia de muestreo. Justamente nosotros hemos grabado el audio de este video con el LG Velvet para probar cómo funciona y cuáles son los resultados. Verdaderamente lo más reactivo es la grabación ASMR y es lo que más nos ha gustado. En este modo se le puede sacar mucho partido, tanto en video como si solamente queremos grabar audio. Además, el LG Velvet viene con un porto jack de 3.5mm que nos permite conectar nuestros auriculares tradicionales hasta los micrófonos sin necesidad de colocar un adaptador. Y vas a poder utilizarlo si quieres hacer un podcast, vas a poder utilizarlo sin problema directamente y sin necesidad de utilizar un software adicional. El LG Velvet cuenta con una batería de 4300 mAh con la tecnología Quick Charge 3.0, así que admite carga rápida de 15W. El dispositivo me ha durado hasta el final del día sin problemas, con un uso intenso, usando la cámara, aplicaciones, activando datos y está jugando. Y con un uso moderado, ha llegado a pasar del día. Ha logrado un tiempo de pantalla encendida de 7 horas aproximadamente. En caja, viene con un cargador de 16.2W. Lo cual me ha parecido bastante rápido. El equipo se ha cargado bastante rápido de acuerdo a la gama, en una hora y media aproximadamente, que es justamente lo que dice el dispositivo. No lo he sentido que se ha demorado. E incluso ha cargado más rápido que otros dispositivos que anteriormente he probado. También admite carga rápida de 25W. El LG Velvet viene con carga inalámbrica de 9W, por lo que vas a poder cargarlo inalámbricamente con algún otro dispositivo o con algún cargador. Pero eso sí, te va a demorar un poco más. En conclusión, el LG Velvet es una gran alternativa para los creadores de contenido. Podemos grabar directamente videos ASMR, sin necesidad de software adicionales. Tenemos una buena calidad de sonido, ideal para los que hacen podcast. Y también podemos grabar videos en 4K. Hablamos de la cámara rápida. Y también en videos con buena estabilización de imagen. Tenemos algunas falencias en el tema del modo nocturno, donde se pierde un poco de nitidez. Otra de sus falencias es la pantalla por la tasa de refresco, que son 60 Hz. Porque sus competidores ya están en 90, 120. Entonces, podríamos ver esa opción como una de las falencias. Otra de sus falencias es el tema de reconocimiento facial. Ya que su lector de huella funciona bastante bien, pero no tenemos esa opción para activar nuestro teléfono directamente con nuestro rostro. Bueno chicos, el LG Velvet ya está disponible en Perú. Lo encuentran en Ripley. Está a 2.099 soles en precio normal y creo que con tarjeta a 1.799 soles. Este fue el review del LG Velvet. Si les gustó, regálenos un dedito arriba. Y también pueden suscribirse a nuestro canal para conocer más noticias tecnológicas. ¡Suscríbete al canal!